¡Hola! Bienvenidos al canal de Madusha, mi nombre es Laia y hoy vamos a estar hablando de teoría del color para aplicarlo a una lámina otoñal. ¡Bienvenidos! El año pasado publiqué un vídeo en el que os explicaba cómo otoñizar nuestros colores, nuestros colores de acuarela y con ellos poder diseñar pues tres proyectos distintos, tres pequeñas acuarelas sencillitas que aplicamos, que hicimos en nuestro sketchbook. Después de publicar ese vídeo varias personas me escribisteis, tanto en comentarios de YouTube como en mensaje directo por Instagram, preguntándome y diciéndome que no habíais acabado de entender toda la parte de teoría de color, porque con unos colores tengo que mezclar otros colores para hacerlos más otoñales, así que bueno, he tardado un año, pero aquí estoy. Hoy en este vídeo vamos a hablar de teoría del color y qué tienes que hacer exactamente y por qué para otoñizar, otoñalizar tus colores. Así que prepárate un buen cafecito, un té, lo que más te apetezca, saca libreta y boli que vamos a ponernos serios con la teoría del color. Empezamos con la base de todo, hablamos de los colores primarios. Hay dos grupos de colores primarios. Sé que esto os va a sonar un poco raro, pero sí, hay dos grupos distintos de colores primarios. Por un lado tenemos los colores luz y por otro lado tenemos los colores pigmento o tinta. Si eres diseñador o trabajas dentro de este mundillo de los colores, seguro que te sonará el RGB y el CMYK. Como os decía, tenemos dos grupos de colores primarios. Empezamos por los colores luz, los colores primarios que generan la luz. Estos se llaman RGB, rojo, verde y azul, es decir, red, green y blue, por eso se llaman RGB. ¿Por qué se llaman colores luz? Porque juntando todos estos colores haces el blanco. Son los colores que usamos para los ordenadores, para los móviles, para todo lo que implique luz, pantallas, sobre todo. Y por otro lado tenemos los colores CMYK que son los que nos interesan para este vídeo. CMYK se compone de cian, magenta y amarillo y la K corresponde al negro. Se usa el negro sobre todo en tinta porque aunque nos han dicho toda la vida que si juntas estos tres colores primarios generas negro, no es verdad. Sale un marrón caca feísimo, pochísimo, pero bueno. Así que se les llama CMYK cuando incluyes también el negro. En nuestro caso vamos a dejarlo solo en CMY porque la K no la vamos a usar en este caso. CMY, como os decía, cian, yellow, magenta. Ahora ya conocemos los dos grupos de colores primarios, vamos a centrarnos en el que nos interesa a nosotros, el CMYK. Le voy a llamar CMYK por costumbre de trabajar con él, pero insisto, es CMY, hasta ahí. La K no nos va a interesar en este momento y estos son los colores que necesitamos para empezar a trabajar y a generar todos los colores del arco iris. Voy a estar trabajando con esta plantilla que he hecho en la que se ven bien los colores primarios, los secundarios y las alteraciones. También hay estas dos franjas de abajo que ya llegaremos en su momento para hablar exactamente de qué son estas dos opciones. Y si tú estás en casa viéndome y quieres seguir este tutorial, te voy a dejar en la cajita de descripción el link para que te lo descargues y en tu casa puedas practicar tranquilamente, sin preocupaciones y a tu ritmo, aunque también podrías hacerlo una hoja en blanco libremente, a tu ritmo, lo que tú quieras. Dicho todo esto, vamos a empezar. Como os decía, tenemos tres colores primarios, cian, magenta y amarillo. Estos tres colores primarios son los que nos van a servir para generar todos los colores que tenemos ahora mismo en nuestra paleta de colores. Ahora, ¿cómo conseguimos los secundarios? Mezclando los primarios entre ellos, como en el cole. Si juntamos amarillo y azul, tenemos verde. Si juntamos azul y magenta, tenemos morado. Y si juntamos magenta y amarillo, nos queda este rojo un poco carmesí. Ves practicando porque necesitas encontrar la misma cantidad de un color que de otro, a la que añadas un poco más de azul a la mezcla de verde, y así te va a quedar un verde azulado y lo que necesitamos es que haya la misma cantidad de azul y de amarillo. Perfecto, hemos pasado de tener tres colores a tener seis. Tenemos los primarios y los secundarios. Ahora me dirás, vale, genial, tengo seis colores pero quiero usar muchos más. Pues aquí vienen los cambios de tonalidades. ¿Y cómo los conseguimos? Añadiendo más de un color primario o más de otro color primario. Por ejemplo, en este verde que tenemos, que hemos creado uniendo la misma cantidad de azul que de amarillo, si añadimos más cantidad de amarillo, vamos a conseguir un verde lima. Pero en cambio, si añadimos más cantidad de azul, nos va a quedar un verde azulado marino precioso. Y lo mismo pasa con el violeta. Hemos juntado azul y magenta para generar este violeta. Si añadimos más magenta, va a quedar este color liloso precioso. Y si añadimos más azul, nos va a quedar más morado, más azulado. Con el rojizo pasa lo mismo. Añadiendo más amarillo, nos queda este naranja clarito. Y añadiendo más magenta, nos queda este granate intenso precioso. A partir de ahí, ¿cómo seguimos consiguiendo más tonalidades? Pues siguiendo este proceso. Prueba a poner un poquito más de magenta en ese granate, en ese carmín a ver qué pasa. O ponle más amarillo a ese verde. Y así vas a poder conseguir un montón de tonalidades, uniendo simplemente los colores primarios. ¿Hasta aquí todo bien? Tenemos la base de cómo crear colores infinitos con solo tres colores primarios. La tenemos cubierta, ¿verdad? Genial. Vamos a empezar con las palabrejas raras. Vamos a hablar de los colores análogos y los colores complementarios. Empezamos con los colores análogos. Los colores análogos son aquellos que están uno al lado del otro. Normalmente hablamos de tres colores. Son los que están uno al lado del otro en este círculo cromático que hemos estado trabajando. Los colores análogos son la base del sistema armónico. Por eso muchas veces cuando me decís, no sé qué colores usar en una lámina, no sé qué colores quedan bien entre ellos, chica, consejo de amiga, si me buscas tres colores análogos van a quedar bien, seguro, siempre. Entonces, ¿cómo encontramos en nuestro círculo cromático tres colores análogos? Simplemente busca los que estén en contacto. Por ejemplo, busquemos los colores análogos del amarillo. Tenemos el amarillo en el centro, así que a su derecha tenemos este amarillo doradito y a su izquierda tenemos este amarillo verdoso, este amarillo lima. Pues ya tendríamos una gama de color amarillo y tendríamos los colores análogos del amarillo. Es el que está a la derecha y a la izquierda. Otro color, por ejemplo, el azul. Si cogemos el azul como color central, tenemos a un lado el azul verdoso y al otro lado el azul moradito que teníamos de mezclarlo con el magenta. Y tenemos otra gama de colores, la gama de azules. Y a su vez te he enseñado unos colores análogos cálidos y unos colores análogos fríos. Tenemos cubiertos los colores análogos, vamos con los colores complementarios, la siguiente palabreja y la más importante del vídeo de hoy, porque gracias a los complementarios vamos a hacer nuestra lámina de colores otoñales. Pero no nos adelantemos, vamos primero a ver qué son los colores complementarios. Los colores complementarios se encuentran uno enfrente del otro en nuestro círculo cromático, es decir, cada color tiene su complementario. Por ejemplo, si buscamos el complementario del color amarillo, simplemente tenemos que buscar qué color está justo enfrente de él mismo en el círculo cromático. En este caso tenemos el morado, la mezcla entre el magenta y el azul. El complementario del magenta es el verde, porque está directamente enfrente en el círculo cromático. Y si buscamos el complementario del azul es el naranja, está unión entre el magenta y el amarillo. Todo es mucho más fácil cuando tienes el círculo cromático a la vista, pero hay veces pues que no tenemos el círculo cromático a la vista y tenemos una urgencia de descubrir cuál es el color complementario de otro. Cuando te pase eso te voy a dar dos trucos para solucionarlo. Por un lado es comprarte este cacharro de aquí maravilloso, yo no lo tengo y lo necesito. Lo he visto en formato llavero y en formato chapa, o sea, pin para ponerte aquí. Es un pequeño círculo cromático con la parte central que se va moviendo y te va ayudando a buscar esos colores análogos y también los complementarios. Si te pasa como a mí, que no tienes esto a mano y ojalá porque lo deseo con todo mi corazón, te voy a enseñar otro truco para que puedas resolver cuál es el color complementario de cada uno, sin necesidad de ver el círculo cromático o tenerlo delante de tuyo. Tienes que buscar qué color falta de los tres primarios. Por ejemplo, vamos a buscar el color complementario del amarillo. Vamos a hacer ver que no te he dicho hace un segundo que el complementario del amarillo es el morado. Estamos buscando el complementario del amarillo y volvemos a nuestras bases, a los colores primarios. Amarillo, cian y magenta, los tres colores. El amarillo ya lo tenemos, que es el que estamos buscando. ¿Qué colores faltan para aplicar a esta combinación? Magenta y azul. Magenta y azul hacen morado, que es el color que nos falta para tener con el amarillo. ¿Me explico? El amarillo es el complementario del morado. Vamos a poner otro ejemplo. Estamos buscando el complementario del verde. Volvemos a nuestros tres primarios. Amarillo, cian y magenta. El verde se hace juntando amarillo y cian. ¿Qué color nos queda? El magenta. El magenta es el complementario del verde. Me he explicado, ¿tiene sentido? Mi cabeza tiene sentido. Espero que también tenga sentido para vosotros. Si no, os compráis el cachivache este, os hacéis vuestro círculo cromático de bolsillo y vais con él todo el día. Pero esta regla también os puede ayudar si en un momento así de emergencia necesitáis buscar o necesitáis pensar cuál es el complementario. Tenéis que buscar el color primario que falte o la combinación de colores primarios que falte. ¿Me he explicado? Poco a poco. Esto es un poco caótico al principio. Esto parece un poco más una clase de ciencias que no un tutorial de acuarelas, pero de verdad que funciona muchísimo. Una vez entiendes el sistema, es muy fácil encontrar los colores complementarios. Ahora que ya tenemos toda la parte de teoría hecha, vamos a ponernos con nuestra lámina otoñal. Así que prepara tus acuarelas y vamos manos a la obra. Después de todo lo que os he explicado, estoy segurísima que esta va a ser la parte más fácil del vídeo. Así que tranquilamente coge tus acuarelas y disfruta del proceso. Ya ves que yo lo único que he hecho es hacer un poco la estructura del tronco del árbol y toda la parte de la copa la he dejado sin dibujar. Simplemente un espacio en blanco para que después con las acuarelas podamos añadir pues tantas hojas, tanto volumen como queramos. Además, al ir añadiendo capas con las acuarelas nos va a dar un volumen y una textura preciosa. Por cierto, no os lo he dicho, estoy trabajando con los papeles Canson y también estoy trabajando con las acuarelas White Nights, que son las de la derecha, que son un poco más grandes. Las otras son de Prima Marketing y creo que también os he hablado de ellas alguna vez, pero para hacer este proyecto como necesitaba los tres colores primarios puros los tengo en la paleta de las White Nights. Y también decirte que todos estos productos que estoy usando en este vídeo me los he comprado yo con mi dinerito, pero también los puedes encontrar en Lolo Papelería Creativa, que ya te hablé de ellos en el anterior vídeo y como siempre me han dado un código del 10% de descuento para que aproveches en tu primera compra. Así que si quieres alguna de estas acuarelas, los pinceles o mi cajita maravillosa de mezclas de acuarelas, puedes conseguirlo en su tienda con un 10% de descuento. Tenemos tres arbolitos hechos, color amarillo, rojo y verde. Genial. Lo único que yo no los veo muy otoñales, yo los veo como casi muy veraniegos. Nuestros colores así tan vivos no me acaban a mí de convencer de... como de... yo no compro que esos colores son otoñales. Necesitamos otoñizar estos colores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usando su complementario. Como hemos visto al principio de este vídeo, el complementario del amarillo es el morado. Así que lo que hacemos es añadir nada, un poquito de morado a nuestro color amarillo para conseguir este tono pues más otoñal. Sigue siendo amarillo pero lo vemos ya un poco más apagado, un poco más otoñal. El siguiente color que tenemos es este rojizo. No llega a ser el naranja de la mezcla exacta, es un poco rojizo, así que el color con el que lo vamos a mezclar no es un verde puro, sino que es un verde un poco azulado. Juntando este verde azulado con el rojo tenemos este rojo precioso apagado, muy muy de otoño. Un color que claramente tú lo ves y dices este es un color de otoño. El siguiente color que tenemos es el verde. El complementario del verde es el magenta, es un color primario. Así que lo que vamos a hacer, como hemos hecho hasta ahora, es poner un poquito de magenta a nuestro verde, al color verde que hemos usado. Y con ello vamos a conseguir este verde precioso que es el verde de hola soy una hoja, estoy a punto de pasar a color amarillo y naranja, pero aún no, estoy a medio camino. Así que juntando los colores que teníamos con sus colores complementarios hemos conseguido toda una nueva paleta de colores otoñales. Esto es lo que os intenté explicar en el primer vídeo que hice en el que os comentaba de las acuarelas otoñales, pero creo que quise ir demasiado rápido y nos perdimos un poco en el abismo, pero ya veis que en realidad es súper fácil. Simplemente tienes que ir buscando el color complementario de cada uno para oscurecerlos. Esto también es un truco que usan los acuarelistas para hacer sombras. Hay muchas veces que hacemos la sombra de un color, de un objeto, la hacemos añadiendo negro, pero hay otras veces en que preferimos trabajar sin negro. Como veis yo en mis paletas no tengo negro, tengo marrón pero no tengo negro y lo que hacemos para oscurecer un tono es añadir el complementario. Y si añadimos mucha cantidad de ese complementario vamos tirando un marrón bastante oscuro que también nos ayuda pues a ganar esa profundidad, esas sombras en nuestros objetos. Así que ya sabes, para conseguir otoñizar los colores usa los complementarios y para hacer sombras más oscuras también trabajamos con los complementarios. Y hasta aquí la clase magistral de teoría del color. Espero que te haya ayudado a entender un poco más todo este mundo de los colores análogos, los complementarios y todo este círculo cromático y círculo caótico que es el mundo de los colores. Espero que te haya gustado. Y si tienes ganas de seguir haciendo varios proyectos creativos otoñales ya que te has hecho un montón de colores en tu paleta de colores, pues puedes ir al vídeo que grabé el año pasado en el que os explico pues eso, tres proyectos distintos para hacer con acuarelas usando estos colores otoñales. Seguro que cuando veas ahora el vídeo del año pasado vas a entender un poco mejor lo que explico en él sobre los colores complementarios. Estoy segurísima que ya tenéis un título universitario en colores complementarios y cómo conseguir otoñizar tus colores. Como he dicho al principio del vídeo, si queréis la plantilla que he estado usando para preparar el círculo cromático, los colores análogos y los colores complementarios os la voy a dejar en la cajita de descripción para que os la podáis descargar y seguir practicando todo lo que necesitéis tantas veces como queráis. Y dicho esto, me despido. No os lo he dicho al principio del vídeo porque ya había muchísima información y ya he estado mucho rato hablando, pero ya sabes que puedes seguirme en todas mis redes sociales. Me hace muchísima ilusión seguir creciendo aquí en YouTube. Así que espero que ya me sigas y si no lo haces es súper fácil. Simplemente tienes que darle click a seguir y a la campanita para que YouTube siempre te avise cuando suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en Instagram, donde vas a estar al día de todos mis talleres, mis proyectos, mis eventos, todo va a pasar primero siempre en Instagram. Y bueno, TikTok, esas cosas, ya lo sabemos. Dicho esto, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!